Este acuerdo consiste básicamente en analizar qué resultados ha tenido la distribución de netbooks entre los jóvenes y sobre todo qué transformaciones opera eso en el plano del aula, en el plano de la cultura organizacional de las propias escuelas, en las características de los estudiantes y en las características de los docentes. Respecto del año pasado lo que vimos que efectivamente con este plan lo que estamos logrando es una incorporación de miles y miles de jóvenes a la cultura digital que en muchos casos en aquellos de los sectores sociales de más ingresos lo tienen en la casa y que todavía no está incorporado en la escuela y en los sectores de menores ingresos tampoco lo tienen en la casa y ahora lo incorporamos a partir de la escuela a las familias. Me parece que eso transforma las aulas de manera desigual en algunos casos y para algunas disciplinas muchísimo, con algunos docentes menos, pero transforma realmente de manera yo diría casi revolucionaria las posibilidades que hay en cuanto a conocimiento y en cuanto a lograr cómo estudiar. Con todas las expectativas del mundo porque me parece que fue bueno lo que se hizo el año pasado, que está bueno que se mida, los programas no solamente son interesantes cuando se implementa, sino ver los resultados no por lo que nos parece sino por lo que efectivamente se puede medir, así que nos parece interesante que se haga un estudio serio, responsable y que las universidades seamos de alguna manera los consultores privilegiados, entre comillas, del ministerio para este tipo de trabajo. No alcanzamos todavía a medir o dimensionar la verdadera amplitud que tiene este programa, es espectacular, las cosas que uno ve cuando ve los testimonios, cuando lee las encuestas que se hicieron a los chicos, a los docentes, cambia todo porque cambia no solamente en los alumnos sino también a los docentes, o sea sobre todo a los docentes, cambia la relación con la familia, cómo las familias se integraron, cómo las familias que antes no podían ayudar a los chicos, hoy de alguna manera los chicos los integran a ellos, es al revés, cuando nosotros éramos chicos eran nuestros padres quizás los que nos seguían a nosotros. Hay un cambio metodológico muy muy fuerte, no solamente en lo pedagógico, que de hecho lo tiene, sino también en cuanto a las relaciones y creo que esto es lo más importante del programa.